Revilla Records Esta cumbia la están bailando Allá en DF lo están gozando Allá en San Luis lo están disfrutando Soblad la escala lo están sonando Ea, ea la cumbia buena 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 Quidado México Cumbia Con sabor Esta cumbia la están bailando Allá en DF lo están gozando Allá en San Luis lo están disfrutando Soblad la escala lo están sonando Ea, ea la cumbia buena Y esto suena hasta en la Unión Americana Y en Distrito Federal Minando, Espino, Robin Revilla ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbia bonito Esta cumbia la están bailando Allá en DF lo están gozando Allá en San Luis lo están disfrutando Los Black Lacks, Galas, lo están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Esto se va Hasta Puebla Cumbia Solidera Un ritmo y sabor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila